di algo Julián a ver si se te escucha bien hola hola vale se te escucha estupendo si te has bajado un poquito si para que pique bien ahí estamos ya en directo estamos en directo si estamos en directo vale hola familia que tal muy buenas tardes bienvenidos una tarde más fondo segunda charlas de lujo hoy con nada más y nada menos que es don Julián Calero ya ex entrenador del burgos club de fútbol y bueno tenemos hoy una entrevista distendida para preguntarle muchísimas cuestiones uno de los grandes entrenadores de esta temporada en segunda división y para ello pues por supuesto me acompaña otro fenómeno aquí un fijo de fondo segunda qué tal mario buenas tardes cómo estás muy buenas y la verdad que un placer estar por aquí sobre todo para la charla que tenemos hoy que es un placer o sea que encantado de estar por aquí un día más y presento presenta a continuación ahora a Julián Julián lo primero de todo muchísimas gracias un privilegio que estés aquí con nosotros para compartir un ratito lo primero de todo antes de entrar en en materia y hablar de fútbol que es lo que estamos aquí lo primero cómo estás cómo te encuentras bueno buenas tardes si no hay de qué es un placer echar un rato hablando de fútbol para mí no es ninguna obligación nada por el estilo me sale solo me gusta y no hay ningún problema no hay ningún problema y estar estoy bien estoy acabamos tenía todo planificado para tener algunos días en junio de vacaciones esperando la posibilidad de si podemos empezar a entrenar en julio no ha podido ser así así que bueno pues estamos un poco con tranquilidad ordenando todo que es mucho mucho el trabajo que había hecho en los últimos años y no había tenido tiempo tampoco este hacía desde quizá desde la pandemia por desgracia de la pandemia sí que tuve mucho espacio aparte había habido tres años en burgos y había mucha información que ordenar y bueno pues empezando a trabajar también con con gente y con colaboradores para para ir ordenando todo para cuando llegue el momento de volver a las trincheras sí que ojalá sea pronto porque la verdad que esta temporada ha sido así espectacular aunque al final la segunda vuelta ha sido más más dura así creo que hay que quedarse un poco con el camino quería preguntar cómo cómo has vivido este mes porque al final lo que has dicho lleva llevaba tres temporadas en burgos anteriormente en otros equipos y al final pues pues no habías quizá tenido un tiempo para descansar aunque bueno no haya sido no es no sea lo que más lo que más ganas tenis de hacer pero bueno cómo ha sido este mes cómo ha estado antes hemos hablado un poco no a mí sí me gusta descansar lo que pasa que soy una muy activa entonces necesito necesito la actividad no este mes normalmente cuando tú tienes equipo ya para la temporada siguiente pues es un mes en el que te divides un poco no ratos de vacaciones junto con otros de trabajo porque hay que preparar muchísimas cosas de temporada jugadores hablar con gente nueva implementar nuevas cosas que seguramente cada temporada que sigue sigue haciendo y por tanto suele ser un mes de que tienes tienes bastantes días de vacaciones evidentemente comparado con la temporada pero también como te digo un poco complementados con esos días laborales o de trabajo y bueno pues este este año ha sido quizá diferente porque hemos tenido muchas reuniones con diferentes equipos con bueno por otros proyectos y bueno había uno que especialmente me enamoraba me enamoraba y que era una posibilidad muy muy importante de la máxima categoría y me la jugué a que pudiera salir esa opción no por desgracia no pudo ser y entonces de alguna forma el riesgo a veces te lleva a esto que tienes que te la juegas hacia un sitio y bueno pues te quedas un poco bueno pues desenganchado no pero pero mereció la pena el riesgo porque creo que en un entrenador como yo que tienes pocas posibilidades de estar en el escaparante de equipos importantes pues si estás alguna vez tienes que arreglar y intentar ver si esa posibilidad encaja que no ha sido así pues pues no pasa absolutamente nada seguimos esperando y ha sido un mes de muchísimas reuniones he tenido por suerte muchos equipos interesados y ha habido cosas bonitas no pero ya te digo que a lo mejor ha sido un poco culpa mía más que de otras situaciones que he querido centrar el Piro en una situación que me encantaba que me motiva muchísimo pero bueno no pudo ser Julián yo cuando escuché tu rueda de prensa cuando te despediste del Burgos a pesar de hombre de todo lo doloroso que fue hombre al fin y al cabo en ley de vida el hecho de que tuvieras que que marcharte del Burgos porque al fin y al cabo no creo que estuviese en tus planes estar toda la vida en el en el Burgos a pesar de que haya sido un club que yo creo personalmente que ya te va a marcar para toda la vida pero claro cuando tú mencionas el concepto de con elemento de desunión en el vestuario me chocó muchísimo digo cómo puede ser que Julián si Julián sí no 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 es el elemento de desunión en el vestuario porque a lo mejor hay una parte que o no no la expliqué bien o no se interpretó bien no no mira yo yo cuando llegué a Burgos normalmente cuando llevo un equipo pero en especial cuando llegué a Burgos lo que me parecía es que Burgos tiene un potencial tremendo el si conseguía unir unir a todos los estamentos que son todos los estamentos no pues desde jugadores cuerpo técnico directivos afición periodistas cuando tú logras unificar todo en torno al equipo y eso hace o le va dando fuerza al grupo pues haces que los problemas se vayan superando aunque sean problemas importantes no como ha sido el caso en Burgos que hemos tenido problemas económicos hemos tenido problemas de no poder fichar de ser límites salarial más bajo de muchos problemas y sin embargo nos hemos ido superando con la unión que ha sucedido pues como como suele pasar el entrenador cuando lleva ya bastante tiempo que sufre muchísimo desgaste más de 100 ruedas de prensa más de 100 ruedas de prensa eso eso hace que tu mensaje también se pueda ir desgastando unos jugadores que que muchos de ellos han estado ya las tres temporadas conmigo que ya tienen el mensaje muy también cargó pero en red va desgastando entonces incluso la afición una parte de la afición estaba muy contenta yo creo que la mayoría creo que la mayoría y es así pero también había otra que pues que discrepada de tus planteamientos como es lógico y normal y que además les gustaría tener un cambio o querían tener un cambio también cuando cuando unes todo eso que fue lo que hice pues la sensación que tenía era que o me iba yo o tenía que cambiar muchas cosas entonces lo mejor que puede hacer el entrenador es si ya hemos visto en otros sitios otros casos parecidos este año sin ir más lejos tanto luis ramis o carrión en la tenerife han hecho algo parecido o yo recuerdo la más la más llamativa fue cuando se marchó guardiola que no tiene nada que ver ni por favor es una comparación en absoluto pero sí que cuando se marchó que había un desgaste y yo y ese desgaste lo he tenido dentro no entonces pero no desean con el vestuario yo con el vestuario tenía una relación hasta el último día fantástico fantástica es muy buena recibidos mensajes de mis jugadores llamadas o sea muchísimas cosas y yo hacía ellos pero se ha podido malinterpretar como que vaya mala relación no hay que confundir el desgaste con una mala relación o con que haya sucedido algo ahora sabes ahora un segundo mario es simplemente una cosa muy rápida claro ahora aquí las aclarado julián pero claro en la rueda de prensa nos quedamos y la afición sobre todo se quedó con la copla de que tú eres un elemento de desunión y claro periodistas y prensa y aficionados pensábamos bueno pero cómo va a ser julián calero una de las figuras principales que ha sacado adelante es ese burgo de la 20 21 y ha conseguido que haya estado hasta los últimos días de la segunda división con posibilidades reales con posibilidades matemáticas de meterse en un playoff de ascenso a primera cómo va a ser julián un elemento de desunión tal y como lo ha dicho porque claro tú puedes llegar a entender julián que a día de hoy cuando haya pasado cierto tiempo relativamente de tu marcha del del burgos que haya ciertos sectores de la afición del burgos que sigan sin entender por qué se fue julián y el motivo por el que alega julián que se ha ido bueno a ver entiendo lo que estás diciendo cuando tú lanzas un mensaje el emisor siempre puede haber un problema del emisor o del receptor o de ambos en este caso probablemente haya sido un problema mío que no me explicaría bien o no dejaría ciertamente bien claro cuál fue la situación pero yo creo que que la mayoría de gente sí ha interpretado un poco y ha entendido cuáles eran las circunstancias y es más ha apoyado la decisión porque yo creo que bueno pues también era buena para la gente que que viniera un otro entrenador como en este caso john pérez bolo y que ha vuelto a reactivar a la gente que le anima que porque el fútbol tiene estas cosas no hay cambios y en el cambio la gente se anima muchísimo entonces hay que entenderlo como como tal no entonces bueno entiendo si todavía a día de hoy hay esa discrepancia hombre pues personalmente no es de mi gusto porque me cuando me gusta cerrar una puerta me gusta que por lo menos se sepa mi opinión y se claro más allá de que puedas estar de acuerdo no es estar de acuerdo no eso ya no tiene su opinión cada uno tiene su opinión pero sí que sepan un poco los motivos y los motivos venían principalmente por ahí que creo que se había acabado mi etapa que yo no quería ser un bono un motivo de desunión no que estuviera siendo sino que no quería ser que no quería ser un motivo de controversia entre la afición que quería que me quedara que repito creo que no en la mayoría es porque al final los últimos días fue voluntad el cariño no sólo y al final estuve en un centro comercial firmando tres horas en una cola tremenda de gente los el último día a las ovaciones me he traído a casa un cartel de un aficionado que me lo voy a quedar de recuerdo no sé cómo decirte dos por dos de dos por donde grande con mi imagen con una variedad entonces yo creo que la gente no solamente me ha apreciado sino que que me han dado un valor tremendo no entonces vaya que no me gustaría que se queden con ese sabor de boca así que les tengo y le voy a llevar siempre el corazón y creo que ha acabado una etapa y que ellos van a tener momentos muy gloriosos el burgos probablemente sea un equipo y con los refuerzos que ha tenido creo que va a ser un equipo muy a tener en cuenta porque está haciendo muy bien las cosas no y encima tiene otro gran entrenador que de la categoría como yo perególogo pues todo indica que las cosas van a ir muy bien y la gente se ha re ilusionado y Julián Calero seguirá su camino por otro lado que no pasa absolutamente nada porque la vida y el fútbol pues pues hay que saber cuándo te tocan los momentos si además lo que decías que se ha forzado bien el burgos y además rápido no se ha movido rápido en los primeros días ya tiene unos cuantos fichajes y que eso siempre se habla del nivel de los futbolistas que este ficha pero quizá ficharlo pronto quizá está hasta todavía importante no pues mira a ver en la vida hay varias situaciones no y una de ellas es que ahora mismo el burgos ya es un equipo respetado en la teoría que significa que es respetado tenido en cuenta los respetados tenido en cuenta hay jugadores que bueno pues probablemente antes la opción burgos todavía no era muy valgada sabes y sin embargo ahora pues se valora muchísimo porque porque ya ha cogido fuerza en la categoría porque la gente sabe lo que significa el plantillo el potencial que puede tener el club entonces bueno pues todo eso hace que que el jugador no tenga muy importante y segundo michu y yo hemos vivido dos mercados muy difíciles los dos juntos dos mercados en los que en la pretemporada hemos tenido muy pocos jugadores y en los que hemos esperado a última hora muchas veces a ver si nos iba llegando jugadores que creíamos que a lo mejor a última hora se iban a quedar desfolgado y quizá lo mejor para un equipo con bueno el burgos que no es de los más poderosos económicamente este año tampoco sino que va a ser también uno de los presupuestos más bajos hay que anticiparse hay que anticiparse y y lo que está haciendo en un mercado que está paradísimo paradísimo el mercado de fichajes pues en este mercado pues se ha anticipado y los jugadores que también están viendo los problemas que está viendo para para poder fichar por algunos por por equipo pues están también teniendo muy en cuenta algunos no yo creo que está fichando muy bien ha fichado pronto lo que es muy bueno para para ellos también porque hace que puedas trabajar automatismos que en pretemporada es lo que más se hace que es la zona mucho más que el tema físico sistema de automatismos y entonces bueno pues creo que es un acierto y que van por el camino bueno la verdad y les deseo lo mejor que no puede ser otra manera pues yo no soy de los que piensan para le vaya mal a este o aquel jamás yo creo que la energía negativa que muestres hacia los demás te va a venir rebotada rebota con la energía negativa o contra el mundo rebota contra el mundo y se va contra ti así que ten cuidado con lo que deseas porque lo que no es para ti no se lo desees a los demás comentaba julián que bueno mencionaba que la afición de ahora con los fichajes que está haciendo hasta el momento el burgo cruz de fútbol pues la afición ya se va reenganchando a pesar de que una figura tan importante en estos últimos años en el burgo como es julián carreros pues ya no esté ya este john pere polo un excelente entrenador también y claro ahora que tú no tienes con relación contractual con el burgo no sé hasta qué punto que era querrán mojarte con las perspectivas de futuro para esta temporada venidera con el burgo pero a ver el albacete y el cartagena también han hecho una temporada históricamente fantástica contra claro pronóstico el burgo no es el único que ha hecho una temporada que nadie se esperaba tan tan arriba claro ahora con cartagena albacete burgos son un equipo son equipos que no sabemos si volverán a repetir esta hazaña parece realmente complicado aunque se refuerce muy bien consideras uno de los primeros pasos ahora para burgo albacete o cartagena este tipo de equipo que ha sorprendido julián el hecho de deshacerse cuanto antes de la mentalidad de oye aquí hay que ir a por los puestos de playoff otra vez tú considera eso tremendamente contraproducente o crees que es mejor que el primer paso sea oye somos el burgo hemos hecho buena temporada pero o somos el albacete somos el cartagena y no considero bueno que el primer paso sea obcecarnos directamente otra vez con con playoff y playoff ya lo dijo mucho en la presentación del nuevo míster lo dijo que otra vez era uno de los presupuestos más bajos y que tenía que tener todo el mundo claro que el objetivo normalmente es llegar a los 50 puntos pero en segunda todavía más cuando te pones a hacer una valoración de la categoría a priori siempre a priori pues te salen tres equipos recién descendidos y mira de qué nivel mira de qué nivel te salen valladolid elche y español y español vamos a empezar por ahí vamos a seguir con los que ascendido tipo levante tipo eivar ahora seguimos con los históricos tenerife o viedo es por ti me dejó mucho me dejó muchos entonces cómo van a estar el burgos el albacete el cartagena no están en principio entre los entre los que pueden ser los que más poder tengan para poder fichar jugadores porque no nos olvidemos que en el fútbol hay una gran parte o la mayoría de una gran parte que es el poder económico en primera división porque siempre ganan real madrid y barcelona porque son los que más poder económico tienen los que fichan mejores jugadores y el siguiente quién es el atlético de madrid verdad pues es el siguiente que más ganan y de vez en cuando hay otros equipos que hacen muy bien las cosas y por eso todo en fútbol no es dinero que haciendo muy bien las cosas y y dando el doscientos por cien de ti mismo logras igualarte a esos otros equipos entonces tanto burgos como cartagena como albacete tienen ahora esta temporada una revalida importante que es asumir la responsabilidad de haber hecho muy bien las cosas y por tanto el peso que te da el ser más respetado pero a la misma vez usar ese respeto para lograr fichar mejores jugadores como he dicho antes con el burgos y poder hacer mejores equipos al final en el fútbol lo que mandan son los futbolistas cuanto mejores futbolistas tienes mucho más fácil es llegar a la meta final que tú quieras entonces bueno en luego eso hay que aderezarlo como una ensalada con un buen compor técnico como un buen trabajo diario con un caldo de cultivo de la ficción bueno todo eso hace que el equipo pueda ir en una dirección por ejemplo la pasaba albacete a burgos y al cartagena este año que al final se ha llevado la palma al albacete pues como se la podía haber llevado el burgos y hubiera tenido dos resultados más buenos o se la podía haber llevado el cartagena no entonces bueno se ha llevado justamente el albacete no hay que decir todo lo contrario rubén albés ha hecho una temporada extraordinaria y sus chicos también y yo creo que este año tienen una revalida importante porque va a ser va a ser dura va a ser muy duro si hablaba antes por cierto julián de desgaste que al final durante cuando llevas tres años en un equipo pues que o te ibas tú o tenían que salir muchos jugadores para pues un poco cambiar el mensaje o por lo menos que ese mensaje pudiera volver a repetirse para para seguir continuando con con esa gran temporada es la primera vez que te pasa que tienes que sientes este desgaste en un club o ya lo o ya te ha pasado en otras ocasiones no no me había pasado mucho más porque los entrenadores solemos durar poco en los puestos de en la cantera del real madrid estuve tres años estuve dos en el juvenil a y uno el primer año en el juvenil c y es diferente porque es cantera no tiene nada que ver no hay ese desgaste ni esa presión sin embargo el resto de carrera deportiva son casi 20 años entrenando casi no 20 años entrenando entonces el resto normalmente lo que más había durado ha sido dos años en un equipo no entonces ahí la presión es o sea la presión el gasto es menor porque tú cuando vuelva a ir a un equipo la frescura con la que llegas eso es eso es fundamental y bueno pues como te digo después de siempre correda de prensa imagínate yo charlas a los jugadores todos los días una ocasión vídeos que hacemos 23 por semana multiplicado por semana portal bueno pues pero también hay una cosa buena en eso que hace que la maquinaria de tus automatismos funcione mucho mejor no pero sí que es la primera vez que nosotros se desgaste más mayor más grande aunque había estado en el club de segundo entrenador como el oporto que era un sitio con muchísima presión el oviedo también con fernando hierro o con julio lopetegui como he dicho en el oporto donde también se notaba el cierto desgaste y es más rápido por por la grandeza de luz como el oporto no pero sí que es la primera vez que él que lo notó y es una sensación que se tiene no es no hay algo que digas es esto y ya está no hay mal causa-efecto no es un cúmulo de circunstancias tienes que sacar a pasear a tu nariz para olfatear las cosas para que te des cuenta de si realmente lo que tú estás pensando es verdad consultar a la gente testear todo y tomar decisiones ha sido muy dura es porque a fin de cuentas yo tenía una oferta del burgos para renovar dos años y me he quedado en el paro julia calero ahora mismo está en el paro y eso es duro y eso es duro pero quería que hacer por mí y sobre el equipo antes de ir con una pregunta que te quiero hacer yo julián pregunta aquí en el chat entrando ya en materia de planes de futuros que tenga comentaste en tu rueda de prensa que mientras estuviste en el burgo no tuviste ningún tipo de contacto con ningún otro club a la hora de llegar a un acuerdo te preguntan aquí en el chat si ha habido opciones reales de que fichas es por el rayo vallecano no prefiero decir nombres de equipos pero sí que ha habido porque sabes qué pasa soy muy respetuoso con las conversaciones que se tienen con un club no porque muchas veces hay terceras personas implicadas no y hay que tener mucho mucho cuidado además yo creo que esas cosas tienen que ser derivadas pero sí que verdad que ha habido opciones reales en dos equipos específicos de primera división y uno especialmente donde sí que hemos tenido mucha mucha posibilidad hasta hace nada hace muy poco y bueno pues al final no ha podido ser y yo lo eché todo ahí porque porque sí porque creía que tenía que hacerlo y porque creía que ese riesgo merecía la pena no salió no pasa nada no no en absoluto no pero sí que ha habido posibilidades por equipos de primera división y también del extranjero de primera división de alguna liga no diría de las importantes importantes pero sí de alguna liga buena pero yo quería seguir en españa quería seguir aquí y es lo que domino es lo que me gusta me apasiona el fútbol español yo veo un partido y medio de la premier league y mil quinientos de la liga española de primera segunda primera red y me voy a algunos domingos a ver tercera red a la agrupación deportiva parla o a algún otro equipo por ahí me voy a verlo porque creo que es bueno de vez en cuando ir a tus orígenes y darte cuenta de ciertas cosas no me encanta el fútbol español me encanta españa me encanta lo que domino no digo que no trabajen en extranjero que están cuatro países pero sí que me encanta no y ha habido opciones muy buenas y bueno pues prefiero equipo no mencionar para que no haya malas interpretaciones ahora que cada uno saque sus conclusiones te veo te veo ilusionado julian hablando de primera división podemos empezar a deducir que la segunda empieza a estar ya cada vez más fuera de tus planes no en absoluto en absoluto lo que pasa que hay trenes que pasan una vez en la vida para entrenadores como yo tienen que como quién somos los entrenadores como los entrenadores que no he sido futbolista de élite aunque he sido futbolista toda mi vida toda mi vida o al tercera segunda vez en la antigua segunda vez y especialmente en tercera división no en muchos equipos y entonces para entrenadores como nosotros la forma de llegar al máximo que el máximo es primera división el camino es diferente el camino es un poco más labrado de más formación de más experiencia de tener que sacar muy buenos resultados y hacer muy buenas cosas en otros sitios para que te vaya llegando tu momento y esas son las reglas del juego hay otros entrenadores que han sido futbolistas hay una parte que es el de mostrar quién son y que dominan la categoría no la necesitan porque ya han estado y que tienen un camino diferente pero estas son las reglas del juego el que no le gusten que no la juegue o sea si yo yo sabía que tenía que para llegar al máximo tenía que tener un bagaje y asumí ese reto y tiré por él y no me quejé de que es que este porque ha sido o este porque tal o es que fíjate este otro que le han puesto primero no mira estas son las reglas del juego si quieres las juegas segunda división es una categoría fantástica segunda B en este caso ahora primera red es una categoría extraordinaria y hay gente que le llama a eso el infierno y yo me río si eso es el infierno bendito sea porque para mí no es el infierno en absoluto cuando yo me he tenido tantos años entrenando en tercera división o en categorías inferiores segunda B era una maravilla y muy difícil de llegar por tanto no es ningún infierno y segunda A menos que es el fútbol profesional y por tanto en absoluto en absoluto lo que pasa que ha pasado un tren que no era el mío probablemente pero que he querido ver si podía subirme no ha sido así y por qué creo que tenía que intentar subirme porque estoy convencido que cuando hubiera llegado a esa categoría hubiera intentado hacerme igual de fuerte que me he hecho en segunda A y eso me apetecía muchísimo me motivaba una barbaridad pero yo sé dónde está mi sitio y sé dónde lo que tengo que hacer y sé de dónde vengo cómo voy a decir yo que la segunda A no es una categoría al revés al revés ni he tenido tan pocos sueños de hermandez ha sido una opción real y me la he jugado a ellos sabiendo que pues con los pies en el suelo simplemente había entrenado dos años en segunda A o sea ni más ni menos y ahora bueno luego hablaremos también de pues de ese final en Burgos ya lo hemos hablado un poco también pero cuando te hablamos de qué recuerdas o qué se te viene a la cabeza de cuando llegas a Burgos hace ya tres años ¿qué recuerdas? ¿qué se te viene a la cabeza cuando llegas a Burgos? ¿qué te acuerdas? es que fue un recuerdo bastante feo porque estábamos en pandemia y estaba todo tan limitado estábamos todos por la cabeza tan tan sucia y tan bueno pues metidos en ese mundo de estar encerrados y fue una situación complicada pero sí que recuerdo que fuimos generando poco a poco ilusión fue muy difícil de construir en el principio los inicios fueron muy complicados incluso a nivel de resultado no fueron fáciles porque perdimos en Valladolid con el Valladolid por un mes que hicimos un gran partido el primer día pero perdimos y bueno luego nos rehicimos y también perdimos en casa con el Angreo en la jornada 4 o 5 en la jornada 5 creo que fue y a partir de ahí todo empezó a fluir porque también todo es un proceso y tengo recuerdos de ilusión pero de gente bastante hastiada me refiero a hastiada porque venían de muchos años en segunda B y en tercera división con pocas opciones de poder subir gente que creía poco todavía que creía poco en que pudiéramos conseguir lo que conseguimos pero poco a poco se fueron enganchando cada vez más al barco empezamos con bueno por la pandemia había ochocientos o mil personas luego cuando ya no hubo pandemia había dos mil, dos mil quinientas y ahora nos hemos ido llenando el estadio con doce mil y pico todos los días diez mil socios yo no puedo estar más orgulloso de eso de haber pertenecido al grupo de personas que conseguimos ese bullock y ir a por la ciudad de Burgos que respira fútbol de arriba abajo por la ciudad de Burgos y eso tiene que ver mucho con todo lo que hemos conseguido estos tres años entonces fueron inicios difíciles así lo recuerdo la pandemia también pero recuerdos todos estupendos Hago una pregunta Julián de la audiencia que me parece realmente buena la pregunta que hacen por aquí antes de ir con la mía ¿se te pasa de vez en cuando por la cabeza fugazmente el volver a la selección española Julián? ¿Volver? Sí ¿Volver a la selección española? Sí A ver, ni se me pasa por la cabeza porque es algo que no es real a día de hoy pero que sería precioso eso seguro, ¿no? La selección española para mí es lo máximo o sea, no hay nada como haber podido disfrutar de un mundial de forma inesperada bueno, pues fue algo increíble y fantástico, ¿no? Y defender a tu país el equipo de tu país mis amigos y yo en broma le llamamos el España bueno, un poco haciendo el símil del equipo ¿no? El Atleti, el Real, el Barça, el España y bueno, eso para mí fue un momento histórico y se lo aclaró a Fernando Ollardo que fue el que en una situación complicadísima me llamó y tuve aquella oportunidad de acompañar e intentar bueno, hacer todo lo que se pudiera por tu país, ¿no? Eso es fantástico me encantaría sería algo maravilloso pero creo que ahora mismo es absolutamente irreal porque además hay gente trabajando muy buena y yo creo que bueno, no es ahora mismo creo ni real ni nada tangible que puedas pensar que pueda volver a suceder aunque si volviera a suceder evidentemente sería algo maravilloso Aludíamos antes, Julián a ciertos elementos a los que hiciste mención en tu rueda de prensa de despedida en el Burgos y hubo una cosa hablando de desgaste hablando de recuerdos de lo que has supuesto para ti el Burgos hay una cosa que se me quedó grabada que tú dijiste que bueno, que al fin y al cabo eres un entrenador que vive muchísimo el fútbol pero claro cuando no te salen bien las cosas cuando pierden o cuando te frustras o lo que sea comentabas que oye, gracias a mi familia por aguantarme con mi carácter como soy cuando pierdo lo insoportable que soy no sé si has de alusión a ese término concretamente claro, un entrenador ya de tu categoría del nivel que has llegado sigues teniendo como asignatura pendiente la gestión de la frustración luego el saber separar vida personal de la futbolística con todo lo que te gusta a ti el fútbol el llegar a casa y a pesar de que hayas perdido de que hayas tenido un mal partido saber borrar completamente y separar esas dos dimensiones que componen al fin y al cabo tu vida Ese es un punto muy importante de la vida de un entrenador y es digno de una tesis porque bueno influyen muchísimas cosas he necesitado o he tenido en momentos de vida ayuda para bueno gestionar la frustración que has dicho porque los entrenadores nos pasan nos sentimos tremendamente responsables en lo malo cuando pasan cosas malas derrotas o las cosas o no es dentro del objetivo que se ha marcado te generas una responsabilidad muy alta esa frustración donde más se ve marcada es cuando finalizas un partido cuando finalizas un partido y no has sabido las cosas como tú has querido o bueno como has sido derrotado el volver a casa es verdad que tu entorno es muy importante muy 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 importante he mejorado mucho en esa situación ahora soy capaz de entablar una conversación antes no era capaz ni de entablar una conversación hace años creo que eso no es nada bueno creo que no es nada bueno esa frustración es veneno que te queda dentro el veneno que te queda dentro y que tienes que saber expulsarlo me he dado cuenta también a través de los años que la mejor forma de expulsarlo es intentar agarrarte a otras cosas que no es el fútbol pero es muy difícil porque tienes la cabeza después de un partido muy muy y además el nivel de estrés que te lleva dentro pues es difícil es fácil de decirlo pero es difícil de hacerlo y en eso la familia es fundamental y creo que ahí el apoyo de mi gente ha sido la leche aparte pues he pedido ayuda también con un psicólogo con el que de vez en cuando trabajo que es Cuachín también y que bueno pues te hace ver que ni eres tan importante ni porque te pongas así vas a lograr revertir esa situación ¿cuándo se me va pasando ese veneno? normalmente se me va pasando normalmente cuando entro en materia logro ver el partido le logro dar una explicación a lo que ha sucedido y para darle una explicación a lo que ha sucedido tienes que tener un modelo al que agarrarte para decir que no ha funcionado de este modo para que haya pasado esto otro o que han hecho bien los rivales ¿no? y que seas capaz de incluso que eso me ha venido muy bien coger imágenes de ese partido hacer un pequeño análisis de por qué ha llegado esto que lo hace tanto yo como mis colaboradores presentárselo a los jugadores hablar de ello de ello de todo ello con ellos con los jugadores encontrar cuáles son las soluciones y eso te da la tranquilidad y la seguridad de que ese es el camino y ahí es cuando el veneno empieza a a disolverse del todo ¿no? creo que esa gestión es muy importante en un entrenador porque además si te sientes frustrado vas a trasladar tu frustración al grupo si no das soluciones vas a trasladar esa negatividad a tu grupo entonces yo creo que es muy importante en los malos momentos que los entrenadores sepamos y tengamos herramientas para no generar frustración más de la que los propios jugadores ya van a tener por haber perdido también ¿no? creo que es importante creo que estoy en la mejora y creo que es una parte muy importante del entrenador el mejorar esta parte claro porque siempre se habla de la parte deportiva pero al final salud mental el tema emocional y más como por ejemplo la segunda vuelta lo que hemos hablado antes tiene que ser todavía más duro ¿no? porque pasas de que te salga todo de estar pues quizá en una posición ¿no? que no se espera sobre todo por lo que hemos comentado antes por el presupuesto porque hay una diferencia que es mal y pues que de repente no te salga nada y no te salgan las cosas es todavía más duro ¿no? sí pero hay que entenderlo también mira ni era normal ni era normal a lo mejor la primera vuelta que habíamos hecho a nivel general y a nivel no sé especialmente ni tampoco fue normal ese si dividimos en tres tercios el tercer tercio tercer tercio de temporada tampoco era era normal lo que sí que es importante es que encuentres las explicaciones que le des explicación a todo lo que ha sucedido ¿no? porque si no encuentras explicaciones la culpa va a ser de cualquiera menos tuya y la culpa va a ser de aquello o de aquello otro pero tú no que tú no has hecho nada malo ¿no? entonces yo lo que he hecho ha sido daría una cuenta mirar todo el contexto que sucedió ¿por qué había esa presión? pues había una parte que incluso en algún medio de comunicación afín o cercano a Burgos constantemente se me criticaba de que no había sido valiente para decir públicamente que teníamos que ir a luchar a por el playoff y yo creo que sí lo hicimos internamente y mucho pero nunca 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 externamente porque ese saco de de carga que llevábamos en nuestros hombros viéndonos tan cerca pues no nos benefició eso unido probablemente pues a que bueno necesitábamos un perfil de jugador para ir a par los partidos y en ese ir a por los partidos nosotros no teníamos ese perfil de jugador claro claro entonces cuando cuando te cambia mira no es lo mismo llamar a la puerta que ir a abrir no es lo mismo entonces mientras tú estás llamando a la puerta bueno pero ir a abrir la puerta hay que mirar quién es hay que tomar entonces cuando nosotros tuvimos que ir a por los partidos necesitas un perfil de jugador determinado y no lo teníamos teníamos otro otro perfil entonces pues bueno hicimos todo lo que pudimos intentamos cambiar eso intentamos incluso trabajar una parte del entrenamiento a una serie de situaciones que nos estaban pasando porque ahora los rivales nos esperaban y nos contraatacaban y nosotros teníamos que generar patrones para desestabilizar y evitar las transiciones bueno claro ahí no es lo mismo un determinado perfil que otro intentamos intentamos pero no no lo conseguimos probablemente porque bueno pues ni yo acertaría en algunas cosas y luego pues no nos salieron otras pero en general la temporada nos llevó a donde nos tenía que llevar que era estar en una situación fantástica no nos olvidemos que son dos temporadas en las que hemos terminado con de sobra los 50 puntos y que pues bueno pues se ha cumplido también de sobra el objetivo y en esta segunda temporada hemos estado 20 jornadas en playoff 20 jornadas que es una maravilla dos jornadas en el liderato hemos sido el equipo menos goleado durante muchísimas jornadas hemos batido el récord mundial de inmediabilidad hemos puesto el nombre de Burgos fuera del panorama español yo creo que son muchas cosas que queríamos más sí yo quería más yo quería más y quería jugar el playoff con el Burgos pero no nos dio a ninguno a ninguno nos dio a pesar de que lo intentamos te habrán te habrán preguntado hasta la saciedad Julián por por Churripi yo sin embargo quiero preguntarte por por Dani Barrio pero antes se preguntan aquí en la audiencia que qué futuro le ves a jugadores como Areso y Gaspar en concreto pues le veo un futuro importante mira los dos han evolucionado muchísimo son dos chicos que vinieron en unas determinadas circunstancias difíciles Areso venía después de mucho tiempo sin jugar por lesiones desde que salió del Athletic a Osasuna tuvo creo que una lesión muy grave luego tuvo otro paro más y venía con necesidad de minutos ¿no? al principio le costó un poco porque esa falta de ritmo de tiempo sin jugar le costaba un poquito pero yo me di rápidamente cuenta del potencial que tiene en sus piernas en el fútbol actual la fuerza la velocidad la potencia es muy importante y Jesús tiene eso Jesús Areso tiene mucha fuerza tiene potencia tenía que mejorar en aspectos defensivos donde creo que hemos trabajado con él mucho 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 hemos hecho con él tutoriales de de manejo de su posición de qué debe hacer de qué debe mejorar y creo que ha dado un cambio importante tiene que seguir mejorando porque si no sigue mejorando en primera división es muy complicada pero estoy muy contento con la evolución de Jesús y Gaspar Gaspar es un capuzo diferente Gaspar es un chico que ha sido internacional en muchas categorías y que creo que bueno había tenido un exceso de responsabilidad en Gijón por ser canterano por ser de allí y eso no le no le permitía mostrar todo lo que tenía aquí llegó dejó de ser el canterano yo rápidamente también desde el tercer entrenamiento me di cuenta que era un jugador que iba a ser muy importante para nosotros ha sido de los jugadores que más he exigido que más he hablado con él que más le he dicho cuál era el camino y su camino estaba aquí el problema de Jesús perdón de Gaspar estaba en en conseguir ciertas cosas que son personales porque las he muchísimo con él pero sobre todo para hacer un general hacerle fuerte su cabeza ahora creo que tiene las herramientas para haber vuelto a Gijón y ser un tipo importante si usa bien esas herramientas yo creo que lo va a conseguir porque el fútbol tiene muchísimo pero no vale solo con el fútbol antes lo has dicho tú pensamos mucho en preparación física modelo de juego preparación técnica sí ya todo eso está muy bien pero la cabeza mira es más importante querer que poder a poder y no querer querer es fundamental la actitud y la capacidad mental y la fuerza mental multiplican sus condiciones las multiplican entonces Gaspar tiene muchísimas condiciones futbolísticas tenía que mejorar en concreto lo que yo vi enseguida y creo que lo mejoró muchísimo en Burgos y ahora tienen los dos los dos recorridos en primera división si son capaces de explotar sus condiciones al 100% la pregunta un segundo Mario simplemente la pincelada que le quiero hacer a Julián la pregunta la pregunta que procede que procede a hacerte Julián sobre Daní Barrio me viene magnífico porque me viene magnífica porque hacía ilusión alusión antes a ese récord histórico de imbatibilidad el Burgos acumuló recordamos 10 jornadas más imbatido al principio de la liga que pasa en la 11 que juega de titular Churripi como fue común en las 10 primeras y lo expulsan en torno al minuto 28 creo que fue y entra Daní Barrio portero suplente que esta temporada ha jugado muy muy poquito que pasa que Daní Barrio encaja en el minuto 95 contra el mirandés se rompe por tanto el récord de imbatibilidad del Burgos del principio de temporada pero Churripi no estaba imbatido sin embargo el Burgos pues encajó porque estaba Daní Barrio en la portería Julián cómo estaba Daní Barrio después de ese partido tuviste que tratar el tema con él a fondo porque hombre a ver era normal que tarde o temprano el Burgos pues acabase encajando gol porque es normal pero claro consiguiendo un récord de imbatibilidad ahora llega Daní se pone la portería le marcan cómo estaba Daní aquel día pues a ver Daní es un tipo ya veterano si hubiera sido un niño le hubiera afectado muchísimo más pero Daní ya es un tipo veterano y experto efectivamente los condicionantes que tú has dicho fueron los que fueron 10 jornadas imbatido y en la 11 llega el Mirandés que en el 95 le le meten el gol pero en el 104 ganamos el partido con un jugador menos fue además un momento de éxtasis porque era el derbi con uno menos aguantamos ahí estoicamente y bueno pues Daní estaba fastidiado pero por otro lado estaba con la emoción de que habíamos ganado y lo importante siempre es el equipo por delante del individuo estábamos todos tranquilos hablé con Daní al día siguiente y me dijo mala leche y bueno sabía que al domingo siguiente iba a jugar porque teníamos creo que jugábamos el lugo y y bueno pues las circunstancias luego efectivamente ha jugado poco no ha jugado poco porque Daní haya hecho mal las cosas que esa es una cosa muy importante que deben tener los jugadores en cuenta y que a veces les cuesta mucho es que hay otro compañero que lo está haciendo muy bien y que y que se ha ganado esa confianza y que evidentemente pues ha dejado y en la portería más pocas posibilidades a que pueda entrar un compañero entonces yo he hablado con Daní varias veces a lo largo de la temporada sobre todo para que no perdiera el espíritu competitivo que no lo iba a perder porque él no lo necesitaba pero pero me gustaba hablar con él y en alguna ocasión le he metido en mi oficina para felicitarle por cómo se estaba comportando por cómo estaba comportándose por cómo estaba haciendo las cosas y que ese era el papel que tenía que asumir más allá de que le gustara o más allá de que como jugador quieras jugar entonces ha sido un tipo tremendamente profesional muy importante en todo lo que ha pasado con José Caro y bueno pues evidentemente las portadas se las ha llevado Caro pero para mí el trabajo que ha hecho Dani también a la sombra o Loic o los porteros que hemos tenido de la cantera pues pues ha sido muy importante también para para la consecución de los objetivos yo siempre soy del trabajo colectivo y al final Dani estaba en esa perspectiva de ayudar y antes hablábamos de vestuario Julián cómo cómo se cuáles son las claves o cómo se maneja un vestuario cuando cuando le sale todo como al principio o cómo y cómo se maneja al final que pues que bueno lo que decías en alguna rueda de prensa que a veces el fútbol estaba de cara a veces de perfil y a veces directamente estaba de espaldas y era muy complicado pues ese es el arte de ser entrenador esa es una de las partes del arte de ser entrenador cuando las cosas van bien es muy sencillo es muy sencillo si estás ganando partido das por hecho que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien el jugador tiene más confianza el que no juega no dice nada porque el equipo está ganando el que juega cada vez tiene más seguridad en lo que hace y eso es muy sencillo esa parte del entrenador es la más sencilla y la más bonita y la más llevadera el entorno está contento la empresa no te critica las cosas saben pero amigo ¿dónde es donde un entrenador realmente tiene que verse cómo se mueve? en la derrota en la derrota tienes que reajustar cosas tienes que entender por qué han pasado las cosas tienes que dar soluciones tienes que volver a generar ilusión tienes que hacer que las dudas no se coman a las no dudas que lo malo no se coma a lo bueno y ahí es donde está la gestión del entrenador creo que he tenido muchísimo más trabajo y he hecho mucho más trabajo en el último tercio para que las cosas intentáramos darle la vuelta en el primer tercio donde casi era cuesta abajo ¿has visto cuando vas cuesta abajo en una bicicleta? ¿qué haces? te dejas así ¿verdad? dices joder das tres pales bien pues cuando estás cuesta abajo no hay que dejar de dar pedales para cuando venga la cuesta arriba que puedas encararla con la mayor fuerza posible pero hay veces que la cuesta arriba es muy cuesta arriba como nos pasó en ese último tercio y nos fuiste muchísimo más ¿no? sí que ahí es la gestión del entrenador tienes que cambiar algunas cosas tienes que ser incluso más cariñoso más cercano y también más exhaustivo en algunas cosas grupales pero más cariñoso individualmente y probablemente más riguroso y hacerles ver por qué antes estábamos llegando al resultado y qué estamos dejando de hacer para que no lleguemos o qué están haciendo los rivales ahora que antes no hacían que también es otra parte muchas veces solamente pensamos en nosotros mismos pero hay un rival hay un rival que también hace bien las cosas que también prepara los partidos que tiene patrones de juego y que tiene cosas muy difíciles ¿no? que entonces cambiaron algunas cosas que nosotros dejamos de hacer probablemente pero también las circunstancias de lo que hacían nuestros rivales y bueno pues ahí nos costó un poco más evidentemente me da pena por el final de temporada que fue bastante malo con respecto a lo demás pero pero este es el fútbol ¿no? este es el fútbol y al final lo que sí me quedo es con todo lo que te he dicho antes que conseguimos y con el cumplimiento del objetivo de mantener a los dos años cuando dicen que el segundo año es el más difícil pues nosotros ahí lo hemos peleado muy bien comenta por aquí la audiencia que si a ver si fuese posible que ficharas por el Zaragoza sinceramente no creo que ahora mismo ese banquillo estuviese en absoluto en duda con la buena figura del bueno de Fran Escribá la siguiente pregunta que te voy a hacer Julián sé que te va a sacar una sonrisa porque es muy directa seguro que sí te la va a sacar ¿sería bueno para ti y para tu hijo Iván coincidir en un vestuario? bueno agradecer al fiel quebrado del Zaragoza agradecerle y el Zaragoza es un grande que como tú has dicho está muy buenas manos con Fran y por tanto bueno pero es un grande evidentemente y volverá donde tiene que volver que es la primera división no sé cuándo pero volverá en cuanto a a lo que has comentado de mi hijo y yo bueno a ver tener a un hijo como jugador tiene cosas buenas pero seguramente tiene otras menos buenas ¿no? yo siempre he dicho que o he sido de los que he dicho años atrás que me costaría un poco ser su entrenador pero no por nada sino porque al final soy su padre y eso eso no es sencillo y sobre todo por cómo lo toma el vestuario ¿no? pero he tenido casos parecidos por ejemplo Michel en el Castilla tenía a su hijo Adrián Zidane tuvo a alguno de sus hijos Johan Cruyff tuvo a Jordi de jugador y entonces no haces nada malo ¿sabes cuál es el problema? que a veces metes a tu hijo también en un en un venezolano porque hay una presión extra ¿no? hay una presión extra a mí me encantaría a mí me encantaría algún día coincidir en un vestuario con mi hijo porque lo llevamos muy bien de hecho mira esta semana ha estado aquí unos días en mi casa en Madrid en Pinto hemos estado en Parla en el mítico Los Prados de Parla en el estadio entrenando dos días que por cierto aprovecho para agradecer a la agrupación deportiva Parla su cortesía porque todos los años lo hacemos entrenamos varios días antes de que él empiece la pretemporada entrenamos unos cuantos días en Los Prados y lo hablábamos ¿no? de que joder pues sería muy bonito en algún momento coincidir ¿cuándo? no lo sé ¿cómo? pues tampoco podría ser podría ser que en mitad de una temporada tú llegues o que tú estés en un equipo y se firme al jugador a mí lo más importante es ver a Iván Feliz creo que está en una previsión tremenda creo que está ahora mismo en un momento de su vida de madurez deportiva muy importante y creo que está para cosas muy 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 importantes pero el fútbol te lleva y está muy bien en Cartagena está a gusto está contento ha tenido la confianza de Luis Cartrio y ahora llega Víctor y bueno pues está feliz y contento y esa confianza es otra parte importante que voy a hacer un matiz la confianza es de ida y vuelta cuando los jugadores te dicen es que necesito confianza estoy de acuerdo todo el mundo la necesita en una plantilla de 25 11 juegan y 14 no tienen confianza ¿cómo te da a ti la confianza el jugador? entrenando bien cada día y que tus ojos vean que ese ese chico está preparado y eso te hace tener la confianza y decir en cuanto pueda le voy a poner entonces cuando le pones la confianza tiene que venir de vuelta y tiene que jugar bien o tiene que hacer las cosas que le has dicho aunque eres consciente de que a lo mejor viene de un periodo en el que no está jugando y no es sencillo y entonces la confianza va y viene y hace que tú vuelvas a tener confianza para volverle a poner y él te la devuelve haciendo bien las cosas y entrenando bien para que le vuelvas a poner y esa es la confianza que se gana en el fútbol me he ido del coro al caño que decía mi madre pero bueno era el matiz por el tema de la confianza que había dicho de Luis Carrón con Iván hemos hablado hemos hablado antes de futuro Julián está claro que bueno que depende de muchas cosas depende de pues de un equipo que te llame ya sea de un nivel o de otro pero te gustaría volver no te gustaría entiendo que primero que te gustaría más ser primer entrenador pero valoras la posibilidad de en algún momento volver a ser segundo o eso ya lo descartes en principio no es mi intención no en absoluto es mi intención porque lo que me apasiona es entrenar he estado fantásticamente bien mira he estado tanto con Luis Milla en el Milatos Árabes estuve con Julián en el Oporto con Julián Lopetegui con Fernando Hierro tanto en el Oviedo como en las elecciones para Isla y han sido momentos fantásticos pero creo que es una etapa que está finalizada eso no quiere decir que luego las circunstancias de la vida puedan volver a llevar a eso además decir de este agua no beberé es peligroso porque lo hacen los políticos y se pegan cada trastazo tremendo entonces mejor no lo digas pero sí que es verdad que a día de hoy mi intención es entrenar yo y es lo que me apetece y es lo que realmente me seduce y es lo que me ilusiona entonces no digo que no pueda volver a pasar pero en realidad no es lo que yo deseo ahora mismo ahora mismo a día de hoy lo que me apetece es encontrar un proyecto que me vuelva a ilusionar y que haga que que bueno pues que podamos otra vez expresar todo todo el conocimiento futbolístico o la idea futbolística expresarla a través de un equipo te preguntaba yo antes por Dani Barrio Julián un jugador que que bueno ha estado casi en el ostracismo no por bajos rendimientos sino porque al fin y al cabo es lo que tú has dicho Chudo Ripi ha estado a un nivel históricamente bueno pero voy a sacar a la palestra otro nombre Julián que que ha estado en el absoluto ostracismo pero por lesiones por mala fortuna un jugador que llegaba del Ibiza habiendo jugado 30 partidos nada más y nada menos para suplir entre comillas cada uno como lo quiera ver el concepto de suplir a Andy Rodríguez y ese jugador es Javi Pérez Javi Pérez no ha jugado nada esta temporada ha sido todo lesiones todo le ha salido mal cuando parecía que se recuperaba no se alargaba como digo no ha jugado nada y te pregunto Julián claro un futbolista así llamado a tener una responsabilidad grande a jugar muchos partidos a ser importante en el centro del campo ¿cómo has gestionado tú ese tema con Javi? ¿cuántas veces has tenido que decirle oye Javi no te vengas abajo tiene que haber luz al final del túnel porque la situación ha sido realmente dramática? pues hemos hablado unas cuantas veces sí él ha tenido una montaña rusa de emociones tenía unas fechas al principio para la recuperación para volver a incorporarse al equipo no se podían cumplir entró un poco con el grupo y al primer entrenamiento se hizo daño otra vez que no estaría bien curado probablemente o que necesitaba lo que al final necesitó o que fue operación volvió volvemos a hacer un tratamiento conservador por supuesto siempre con la aprobación de los médicos y los fisios que fueron los que llevaron todo esto y bueno pues al final se optó por operarle y eso significaba que no iba a poder jugar para nosotros ha condicionado mucho la temporada mucho mucho primero porque tuvimos que volver a poner a un de medio centro pero un ahí es un perfil diferente un medio centro defensivo equilibrador posicional contundente pero no es su posición un ahí es más centro pero es capaz de hacerlo de medio centro con solvencia sin embargo pues nos ha faltado ese jugador nos ha nos ha condicionado un poco en la plantilla porque tanto Andy como Javi teniendo los a ellos en el medio pues creo que hubiera sido muy importante para nosotros sobre todo en ese último tercio donde te he dicho que necesitamos un perfil diferente y tanto Javi como Andy nos hubieran dado ese perfil ten en cuenta que no hemos podido contar con los dos en toda la temporada y eso para una plantilla tan corta como nosotros que hemos tenido que hacer teníamos dos medios centros pulos Atienza y Miki Muñoz y otros dos medios centros que han sido reconvertidos una y el que estaba de central a medio centro y Raúl y Raúl y Raúl y Raúl Navarro de lateral a medio centro y ya no teníamos más más medios centros porque los otros dos que teníamos eran Andy y Javi que estamos viendo si nos llegaba al final en el mercado de invierno intentamos ver si fichábamos un medio centro o la posibilidad de un central y que definitivamente una y el que estaba entonces hubo la oportunidad de mercado de David Goldar y fichamos a David Goldar y entonces se quedó una y el que empezaba como medio centro eso nos daba solidez nos daba experiencia nos daba seguridad nos daba muchas cosas y evidentemente no nos podía dar otras era imposible que nos dieran afinidad en la circulación buena salida de balón pases hacia adelante buenas orientaciones perfiles adecuados porque eso no te lo podían dar entonces bueno una pena para Javi especialmente y también para nosotros porque creo que hubiéramos podido tener ese plus que necesitábamos en el último tercio pero no fue así entonces bueno es una de las cosas que yo pienso que también han influido en este último tramo de temporada y ya por ir cerrando Julián una de bueno ya por ir terminando la última antes hemos hablado de todo lo que se ha vivido en Burgos de lo que ha cambiado el club tanto a nivel socios como a nivel ambiente porque al final pasar de segunda B con todos los problemas que hubo económicos también de cómo está el club ahora que lo has asentado en el fútbol profesional también qué sientes cuando se te viene todo esto a la cabeza porque al final yo creo que tiene que ser mucho orgullo de todo lo que ha conseguido el cuerpo técnico y también obviamente los jugadores el club la afición pero claro al final está contigo en el vestuario entonces qué sientes de todo esto es una satisfacción el ver que el club ha crecido y el haber pertenecido a un grupo de personas esto no es Julián Calero el creador de esto y hay mucha gente detrás es verdad que cuando empezamos había poca gente pues lo que había en un club de segunda B poquita gente poquita gente en la covecina poquita gente en el área deportiva estábamos Micho y yo y ya está y poco más y nuestros ayudantes luego la gente de Fucil estaba Manero Salvador algunos más y luego ahora qué pasa que ha ido creciendo las cosas crecen basándose o agarrándose al resultado la locomodora siempre es el resultado a mí me ha hecho mucha gracia ahora últimamente cuando por ejemplo no gracia sino me ha hecho reflexionar sobre ello cuando Guardiola ganó la Champions y dice que no importaba el cómo sino el resultado y al final el fútbol profesional por muy equis que seas es eso es el resultado es el resultado entonces el resultado nos ha ido apoyando y me siento muy orgulloso de todo lo conseguido muy muy orgulloso creo que Urbos tiene una buena base para seguir creciendo tiene que seguir creciendo y lo saben y creo que lo está haciendo y hemos estado nosotros quizá en una época complicada a nivel de instalaciones a nivel de medios hemos tenido que remar contra todo y pero bueno estoy muy orgulloso de haber pertenecido a ese grupo de gente que hay muchos que nombraría entonces pues bueno desde la distancia ahora siento un poco de nostalgia de verles empezar a entrenar envidia sana de verles entrenar tengo me entran muchas ganas de de seguir hacia adelante ¿no? y verles presentarse verles el movimiento otra vez pues hombre me ha generado esa sensación ¿no? yo entiendo que ha sido una decisión principalmente mía y que bueno pues las cosas son como tienen que ser orgulloso de todo conseguido y tranquilo porque el futuro creo que puede ser bueno y están haciendo bien las cosas entonces lo normal es que les vaya muy bien y además lo repito lo que yo les decía ¿te gustaría que los caminos se volviesen a juntar en un futuro? en el fútbol yo siempre digo no que nunca se sepa que si la vida tiene las patitas muy cortas el fútbol las tiene más cortas todavía somos capaces de irnos a Dinamarca y ahí te cruzas con el de la escuela que no veías hace 20 años y dices le voy a ver en Copenhague ¿quién me lo iba a decir? bueno pues el fútbol siempre es una posibilidad ¿no? el futuro nos irá diciendo porque no sabemos los caminos que vamos a tomar cada uno y nos irá diciendo pero yo creo que es susceptible de que pudiera pasar porque hemos acabado bien y eso también es muy importante por eso también es una de mis de mis máximas era intentar irme yo y que no tuvieran que echarme ¿no? que no sé si eso iba a pasar tampoco porque de alguna forma dejas un buen sabor de boca y cuando dejas un buen sabor de boca todo puede volver a pasar ¿no? no sé qué pasará en el futuro pero siempre es una posibilidad siendo la ninguna porque Burgos está en mi corazón para toda la vida porque es algo brutal lo que es el tío no puedo notar más cariño y muestras de querer que me han dado la afición que en Burgos es imposible por tanto eso siempre estará ahí bueno Julián pues sinceramente lo único que te puedo decir ¿me escuchas no Mario? ¿se me escucha no? sí, sí, te escucho vale nada Julián sinceramente lo único que te puedo decir es que mil gracias ha sido un auténtico el lujo el hecho de haber compartido este ratito contigo hablando de fútbol del Burgos de aspectos un poquito más personales y la verdad que te deseo te deseamos en nombre del equipo de fondo segunda lo mejor para tu futuro porque la verdad que promete muchísimo pues muchas gracias es un placer echar un ratillo ya te lo he dicho que a mí no me cuesta hablar de fútbol mira creo que llevamos una hora ¿puede ser? sí y te da la sensación de que llevo 10 minutos me encanta hablar de fútbol conversar compartir y bueno en este caso ha sido un rato con vosotros muy bueno y he encantado he encantado de haberlo hecho sin ningún problema o sea que gracias a vosotros Mario mil gracias como siempre gracias eso es un abrazo grande y un placer pues nada familia antes de despedir recuerdo que esta noche tenemos noche de mercado aquí en fondo segunda en directo en twitch esta noche se pasa por aquí gesto y edward parís para refrescar como va el mercado en segunda que la verdad que ya hay bastante movimiento así que nada familia un abrazo y nos vemos en la próxima chao gracias a ti Gracias por ver el video.